se paró sobre el césped del estadio que lo vio triunfar en españa habían pasado 20 años desde su último juego con el murcia pero los recuerdos estaban intactos le parece escuchar que la condomina grita su nombre como lo hacían aquellas maravillosas tardes que se llenaban con sus goles y potentes remates pero las gradas están vacías lo que queda son los recuerdos el macho había regresado a murcia para decirle adiós al estadio que le permitió vivir su mejor etapa como profesional josé roberto figueroa nació en 1958 desde muy cipote mostró su principal característica pegarle fuerte al balón por eso no fue complicado ponerle su apodo el macho esto sucedía por aquellos años de 1975 con los balones pesados y de cuero muy duro no cualquiera lograba pegarle fuerte entonces llegaron noticias del cipote hasta la ceiba por lo que los del vida lo fueron a buscar fue fichado rápidamente y tuvo su debut cocotero en 1977 y fue cuando la leyenda del macho inició su nombre circulaba entre los arqueros rivales escuchaban de un muchacho llegado de coyoles que le pegaba tan fuerte que quemaba la mano de quien se atrevía a intentar detener sus disparos yo tenía 15 años y recuerdo aquellas historias entonces cuando el vida llegó para un partido al morazán frente al real españa la expectativa era muy grande lo fui a ver el flaco delantero no decepcionó de verdad le pegaba fuerte y de verdad que a los porteros les daba algo de temor la carrera del macho figueroa iba en rápido ascenso y en 1980 se conoció la primera lista de convocados de josé de la paz herrera para el proceso rumbo al mundial del 82 josé roberto fue parte de esa lista y seguiría siendo parte de la misma hasta su retiro de la selección nacional en 1985 así de importante fue así de buen jugador fue en la eliminatoria clave con sus goles macho figueroa había potenciado más sus remates pero de la mano de chelato logró darles además de fuerza mucha técnica luego del mundial de españa figueroa fue contratado por el murcia de la segunda división su venta le permitió al vida la construcción de lo que fue su primera sede el paso del macho por el cuadro rojo dejaba una huella imborrable y con aquella huella marcada en la ceiba comenzaba con otra muy fuerte en su nuevo club porque con sus goles el murcia llegó a primera y en su debut en primera el macho figueroa le marcó dos veces al gran arco nada cuenta la leyenda que el experimentado arquero tembló en ese partido porque el catracho lo bombardeó desde todos lados incluso hubo tres remates que dieron en el palo recuerda el macho que al final del juego luis miguel arconada se encontró con él y que con cara de pocos amigos le dio la mano no era para menos luego del baile y de los goles sobre figueroa tengo muchos recuerdos todos de mi época como aficionado al fútbol en especial hay uno que se quedó siempre sucedió en un amistoso entre honduras y el américa el equipo mexicano tenía en el marco a un gran arquero héctor miguel celada en una acción rápida de contragolpe macho figueroa tomó la pelota en campo propio y cerca de la línea media entonces levantó rápidamente la mirada y unos cinco metros adentro del territorio rival le mandó un remate espectacular al meta argentino para vencerlo gerardo peña narrador de televisa de la época lo gritó a pulmón abierto rendido ante la calidad del catracho cuando sal lo comentó y decía que viveza que calidad la de figueroa macho tuvo un corto paso por el hércules luego de dejar al murcia regresó a honduras para jugar con el motagua hasta que un día no volvió a los terrenos de juego sin decirle a nadie un retiro sin homenajes sin condecoraciones sin un reconocimiento merecido por eso el retorno a murcia era valioso allá le demostraban lo que valía allá recordaban lo que le dio al equipo en esa noche de homenaje para él y otras ex figuras el macho recibió una placa y con lágrimas en sus ojos le dijo a la afición de su equipo es una sensación muy bonita que hacía mucho tiempo no la sentía y es algo que se lleva por dentro allá en españa nunca se olvidaron de él aquí en su patria lo habían olvidado hacía mucho